Han pasado varios meses desde que se confirmara la noticia de que Jennifer López y Cásper Smart habían finalizado su relación. Todos los rumores apuntaban a que el bailarín había mantenido una aventura con una mujer transexual, un hecho imperdonable para la diva del bronze. ¿Y cómo se olvida un bailarín? Pues con otro bailarín. Y es que todos los rumores apuntaban a que J.Low había rehecho su vida con Maxine Tcherskoski. Pero nada en esta vida es definitivo y de las segundas oportunidades también se vive. Según ha informado Daily Mail, se les ha visto en Los Ángeles compartiendo el mismo coche. Además, la cantante no dudó en agacharse en cuanto se percató de la presencia de paparazzis. Y es que parece ser que Jennifer López y Cásper Smart quieren ocultar su relación hasta que no sea definitiva.